A partir de mañana sábado 28 de marzo, los agentes de tráfico empezarán con el operativo especial para Semana Santa. Para los preparativos de la Semana Santa, que para nosotros iniciamos la cuestión operacional a partir del día de mañana 28 hasta el domingo 5 de abril, vamos a estar en controles en carretera, especialmente vamos a estar con lo que son controles de velocidad y controles de alcohol en diferentes puntos, que estratégicamente no podemos indicar cuáles van a ser, pero sí van a estar sobre la ruta 2 y sobre la ruta hacia la playa dominical, van a estar especialmente los controles en esos lugares. Debido al aumento de la afluencia de tráfico en la zona sur, los agentes de tráfico estarán enviando unidades en las cercanías a las playas y en las carreteras principales de la zona para mantener la seguridad vial. Casi siempre se da que los fines de semana, el fin de semana antes de la Semana Santa, por eso es que nosotros la comenzamos desde mañana. Ya muchos hoy, desde hoy salen a vacaciones o tienen sus días libres, entonces quieren aprovechar el fin de semana para desplazarse en a ver sus familiares o las zonas que van a ir a vacacionar. Entonces incrementa totalmente ciertas rutas la influencia vehicular. Vendrán agentes de tránsito de la provincia de San José para la zona de la Costanera, para mayor control. La idea es que con los controles y las vigilancias que se van a dar en carretera, disminuyamos los accidentes sobre las principales rutas. El objetivo principal, además de vigilar las carreteras, es evitar accidentes por imprudencia de conductores y lograr que no haya víctimas en la carretera este año.